Y como está toda la people, como está toda la people, como dice, como suena, en 3, 2, 1, yeah, yeah, venimos nosotros de la primera BDM callejera, por eso tenemos puras líricas que son certeras, puras líricas bacanas, puras líricas buenas, levante la mano la gente de la serena, yo estaba relajado tomando champaña, en mi casa viendo FMS España, y adivinen lo que nos pasó, ese perkin que le dicen Mister Ego nos tiró, y no estoy ni ahí con ese huecho culiao, pónganmelo aquí, yo lo dejo locao, como se te ocurre tirar toda una nación, y yo que quería regalarle un champú y un jabón, porque ese hueón, este ring es hediondo, si él habla de Chile le respondo, ey, hediondo, 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 si hay blight de nuevo de mi bahía, yo mismo te perco a costo, ¿Qué pasa hermano mío? Estamos relajados aquí con el desafío, una cachetada por aquí y por acá, el Mister Ego lo derrota, el Mister Humiltad.